El lunes 8 de junio del 2009, el Banco Privado para el Desarrollo, Banca Sol, amaneció con un nuevo logotipo y nuevos colores. De esa forma se daba por concluida la transición que duró dos años para dar paso a Banco Promérica en Guatemala. Desde aquella fecha hasta el presente, esta institución ha venido en un crecimiento galopante, tal como lo indicó Edgar Brandt, su gerente general, al presidente de Publi News, Rolando Archila. Con sus operaciones asentadas en Panamá, el Grupo Promérica se ha convertido en uno de los colectivos importantes en el ámbito financiero regional suramericano y caribeño. Centroamérica sobrepasa los 6 mil millones de dólares, cuentan con un patrimonio de más de 500 millones de dólares y su cartera de clientes ronda el millón de personas. Nos gusta decir, porque así somos, un banco local en Centroamérica. Eso es lo que nos ha ayudado a nosotros de alguna forma poder competir y poderle dar al cliente soluciones que están adecuadas a cada plaza, a cada país. Creemos que tenemos un servicio al cliente de primera y que entregamos nuestros servicios de forma ágil. De alguna forma nos permite también atender a diferentes tipos de negocios. Cada vez vamos creciendo buscando empresas que puedan apoyarse en los negocios regionales, que es principalmente una de nuestras ventajas competitivas. En los últimos dos años somos el banco que más crece en la plaza. Aparte, somos el banco más rentable también de la plaza, midiendo rentabilidad sobre el capital y midiendo el crecimiento, digamos, relativo en base a sus activos. Para Abraham hay elementos particulares que se convierten en diferenciadores con el resto de bancos del sistema para conservar ese posicionamiento. Por ejemplo, la orientación a los tarjetavientes en el uso del dinero plástico y la seguridad informática en las cuentas de los usuarios. ¿Y cuál es el secreto que hay detrás de ese crecimiento tan fuerte? Pues mira, yo te diría que hay una aceptación, digamos, general, digamos, de nuestros clientes, digamos, de nuestro mercado que estamos atendiendo hacia los diferentes productos que tenemos definidos, ¿no? Más que los productos, digamos, porque hoy por hoy todo esto es un commodity, ¿no? Y los bancos en general otorgamos los mismos productos, pues, más o menos algo. El trato amable, digamos, y la agilidad, digamos, la buena atención, el buen servicio hacia nuestros clientes, ¿no? Pues existen, digamos, campañas de nuestra parte, digamos, para informarle al cliente la forma adecuada del uso de las tarjetas de crédito. Es un medio de pago, digamos, que permite de alguna forma, si se tiene utilizada, poder comprar bienes o servicios de que no se puede endeudar más de más de lo que puede pagar. Entonces eso es como que la regla básica, digamos, de todo esto, ¿no? Y para eso hay campañas, digamos, de comunicación, de capacitación a nuestros clientes, a nuestros empleados, principalmente para que pueda también trasladar esa información a los clientes y evitar, digamos, que nosotros tengamos problemas, digamos, más adelante. Consultado sobre la regulación de cobros excesivos en los intereses, el gerente consideró que se trata de un atentatorio contra el libro de mercado. Lo hemos visto, digamos, en algunos países donde opera el grupo, digamos, que existen ya este tipo de regulaciones y lo único que se logra con esto es que hay un segmento de la población que ya pierde acceso a este tipo de productos. Son medidas populares, digamos, que muchas veces los legisladores buscan agarrar como bandera y que podrían ser contraproducentes para la libre práctica de un mercado libre. Entre las metas a futuro, el banco tiene la vista puesta en un portafolio amplio, regido bajo innovaciones en la atención del usuario, aunque manteniendo los valores en los que se basan.